sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy, el día de hoy pues me voy a pasar ultra fairy darts que pues bueno yo eso salió de la nada y dije hey me quiero pasar ultra fairy darts tengo la habilidad para eso y nada lo comencé a practicar y me hice un 85 de la nada y bueno pues vamos a comenzar aquí estamos con flex flex saluda amigo hola 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 eso hola buenas no te olvides de ser guitarista y estar suscrito al canal y bueno bueno el nivel 137 que esperaba, uy tengo 6 quesos yo también no tenemos como tenemos, a ver Henao tenemos 6 quesos usted puede creer eso es un evento muy cheto, osea como cada 5 rondas no hay, tenemos, osea fuimos los de la mitad eran, ah no, tenemos 9 quesos no, 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 tampoco no, 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 ya dijimos, no es 6 marica, si me naves, no hay quesos por partida, no, millonarios no, pero usted es una man que huevo wow y lo que no olvides dar parte del micrógeno, no. red down ey la canción más legendaria de la historia imperfecto es la canción más legendaria de la historia me lleno boja por que que tiene malo es la canción más legendaria de la historia ¿Qué tiene de malo que le escuche Creepers vs Zombies? No, no tiene nada de malo, lo malo es el ¡Oh! 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 Soka yo le pego, lo pego ¡Lo llevó el diablo! ¡O además la puta verga! Soka, yo le pego, yo le pego Aaaaaa Soka, yo a usted le pego, yo no le dejo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted qué estaba diciendo? Nadie ¿Que? ¿Cómo pasaba él yo NO? Finanzi Y Mike, que se como paso de... de cáncer, igual yo de arroyo, Mike. Es que de cáncer severo. Eh. ¿Qué bobo? ¿Cómo que cáncer severo, Bush? Cáncer severo, nunca supe cómo se... Nunca supe cómo se decía. Very nice. ¡Oh, 87! ¡Oh, no, no! ¡Ya lo tenía! ¡Ya! ¡Oh, 88! 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 ¡Oh, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Denle like, suscríbanse y nada Opinión de este nivel No me gustó nada Estuve como dos horas y media O tres horas para pasármelo Y nada, no se los recomiendo A menos de que ustedes ya sean bastante buenos en geometrías Pues No, no se los recomiendo Para pasar, la verdad No me gustó nada y bueno Eso ha sido todo Recuerden darle like, suscribirse para más Y pues bueno, denle mucho amor a este video Porque me costó literalmente un ojo de la cara Así que bueno Pues hasta la próxima